Y a continuación, aquí en el ring, Black Shadow Jump, especialista en la patadita cruzada norteña. Observen cómo hace rugir el ring para intentar alzarse con el título. ¡Suscríbete al canal! Just as easy as 1, 2, 3, A, B, Just as easy as 1, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suban el volumen de sus gargantas para recibir a la gran Nuria Jam! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Mira como pega Mira como moh Mira como canto Mira como moh Mira como moh Mira como baile I believe you can change I believe you can change I can be your angel Need you in disguise It seems so easy You can have the sunny eyes You can have the night One изб beverly It seems so easy But if you cried There it is You can have the country Down by your crater only ¡Suscríbete al canal! 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 Luminatora 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 En la disco En la disco En la disco Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver esa gente del bueye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, TN, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su abuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!